La palabra que se escucha, pero no se ve Aunque igual se aplica cuando uno es bebé En el sanatorio a la hora de nacer Color azul al hombre y rosado si es mujer Difícil es reconocer que lo tenemos Discriminar es la palabra a la que tememos Nadie en su vida se había imaginado Que un día llegaría el ser hecho a un costado Por la forma en la que piensas o en la que te vistes Es muy triste que te aísle por algo que no elegiste Cada uno es como ella y hay que aceptar su condición No escupir en las costumbres y en la libre expresión En la TV se discrimina e importa un pepino La propaganda de limpieza zona el sexo femenino Mister músculo rescata a la doncella en el castillo Mientras con un quita mancha ella lava los calzontillo No todo sale bien Muy bien No todo sale mal Muy mal En cuestión de sentarse a pensar A pensar No todo sale bien Muy bien No todo sale mal Muy mal En cuestión de sentarse a pensar A pensar Esta va para el pueblo y a su gobernante nadie juzga A los que visten elegante discriminan por ser pobres Vamos no se mienta decir plancha es costumbre Nadie se ha dado cuenta Por vestirte a tu manera te sientes observado Que te acosen cuando compras en el supermercado La palabra negro se usa en forma despectiva A eso le llama discriminación positiva La historia habla del señor Alcina Se va a mamá de artigas como una rutina Pero la historia se ha olvidado Que gracias a este hombre ganamos en el pasado Hay que empezar por asumir nuestro error Discriminamos y eso es un horror Si en nuestra raíz tenemos un presente oscuro Tratemos de cambiar la gente para el futuro No todo sale bien Muy bien No todo sale mal Muy mal En cuestión de sentarse a pensar A pensar No todo sale bien Muy bien No todo sale mal Muy mal En cuestión de sentarse a pensar A pensar No todo sale bien Muy bien No todo sale mal Muy mal En cuestión de sentarse a pensar A pensar No todo sale bien Muy bien No todo sale mal Muy mal En cuestión de sentarse a pensar A pensar No todo sale mal No todo sale mal No todo sale mal